Hola chicas, bueno aquí tenemos a María Valen, a mi perdón, siempre me confundo con esos nombres Tenemos a Amber, y la vamos a cambiar, y bueno, ya está con su leche, ella Y la vamos a cambiar, vamos a buscar la ropa Bueno, acá tengo los, por ahí se me olvida a veces Ok, esto le vamos a poner Este, y Con una diademita claro Bueno, vamos a ver, esos tienen sus propios medias Vamos a ver, donde están, por aquí Ok, estas creo que son No sé Bueno, pero eso no importa, se lo voy a dejar por último Y la Esta Esta se ve linda, ¿no? Esta será Y Vamos a agarrarla Y bueno, el biberón que más le luce es este Aunque siempre le pongo este, pero es el que más le va a la ropa Si pueden ver Y vamos a agarrarla Y vamos a agarrarla ahí ahorita Deja su biberón, que ya tiene otro Ups, pero chicos, ahí hay una calceta mía Las dejo tiradas por donde sea Y la ponemos acá en el cambiadero Y la cambiamos Bueno, le quitamos la ropa Y esta trayectoria de Cristina Así que vamos a cambiar Yo creo que es la primera vez que se lo cambió ella No sé ¿De acuerdo? Ya yo creo que sí La primera vez Ok, eso vamos a Quitárselo Bueno, le vamos a poner talcos Sabes que Esto está haciendo como una mano Y me cuesta un poquito Me gusta ponerle talco Para que huela rico O a veces para que le proteja la piel Pero chicos, se nos está hablando muy duro Le voy a poner el pamper Y ya tenemos que ir Dice ya Se lo puse Y ahora le vamos a trabar esto Y ahora le vamos a poner El botón Yo no lo abro todo porque me cuesta mucho Abotonarlo Mejor lo abro el otro Y bueno decidí hacer el video hoy Porque hace muchos días que no hago videos Creo que hace como una semana no hago O dos, hago sin manejar Pero Wow Están muñecas Así que es gordita porque ya no le queda Perdonen si escuchan voces chicos Ok Y perdonen también que siempre lo digo en todos los videos Oh chicos se me olvidó limpiarla con wipes Oh my gosh no puedo creerlo Pero Está cambiado Y vamos a ponerle su Esto pero vamos a peinarla primero Ok eso Vamos la agarramos Y le echamos el acondicionador El agua o lo que sea Que ustedes tengan Y bueno Solo lo voy a hacer con la manita Porque no quiero que se le caiga el pelo Y le ponemos la diadema Bueno acá la tenemos Oh my gosh Mira adorable Vamos a darle de comer Me estamos dando de comer leche Oh ya le puse los zapatitos Y bueno chicas Espero que les haya gustado este video No se olviden de poner like Suscribirse a mi canal Y no se olviden de ir a ver mis otros videos Bye Los quiero No se olviden de ir a ver mis otros videos